Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela. 15 de octubre, información de último minuto. Nos vamos de inmediato a la sede principal del Ministerio Público con el Fiscal General de la República, Taret William Saad. Lo escuchamos. Feliz mañana, Fiscal. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. En este momento, el Ministerio Público, como es costumbre siempre en el derecho humano a informar de las acciones que adelanta este despacho fiscal en torno al combate a la delincuencia, vamos a mostrar algunos casos recientes que tienen que ver particularmente con temas de estafa, pero también a la vez de derechos humanos, como es el caso de la lucha en favor del descongestionamiento de las estaciones de policía. Con el debido respeto, me retiro este obligatorio tapabocas en esta época dura de pandemia, para entrar ya en el detalle de estos casos. Particularmente, quiero comenzar con uno que tiene que ver con la adulteración de una carrera en el hipódromo de la Rinconada. que tiene que ver, obviamente, con el uso indebido, en este caso, de un tema que pudiera llamarse de recreación para personas vinculadas a este tipo, digamos, de distracción, etcétera. Pero que personas inescrupulosas la llevaron al delito de la estafa, del fraude, etcétera. Una denuncia que el propio presidente del hipódromo, el postro Bálvarez, hiciera ante este despacho fiscal para combatir, digamos, un flagelo. Yo lo llamaría también vinculado al tema de la corrupción, porque no puede usarse este tipo de acciones donde un grupo importante de venezolanos y venezolanas pudieran estar atentos a ello, adulterar resultados para tomar ventaja económica. Igualmente vamos a dar parte del desmantelamiento de una banda delictiva dedicada a la extorsión y al robo en el Estado Bolívar. Es decir, la lucha del Ministerio Público de manera frontal en contra de las mafias, de la delincuencia organizada, de los delincuentes de cualquier nivel que buscan afectar a la población de este país. Entrando ya en el detalle de lo que nos denunciase el presidente del hipódromo, Antonio Álvarez, quiero recordar que el domingo 5 de octubre, con ocasión a la celebración de la séptima carrera de la primera válida del juego de 5 y 6 en el hipódromo, la rinconada de Caracas, como dirían Suerte y Gaceta Hípica, dirían en mi época, los ciudadanos identificados como Felimón Castillo López en su condición de Ponyboy, quien es el encargado de fiscalizar la competencia, y Misael Terepaima Rodríguez Ventura, como Yoki y participante en la misma, realizaron actividades en conjunto con el objeto de ganar la carrera de forma irregular, retirando los plomos con el paso previamente establecido para correr y así obtener ventaja sobre el resto de los jinetes inscritos. Vean que este es un caso simbólico y la señal que lanza el Ministerio Público es que acciones como esta, que pudieran replicarse en otro tipo de eventos similares, no los vamos a tolerar y las vamos a sancionar tal como lo establecen las leyes penales de este país. Con esta ventaja desleal, este Yoki resultó ganador de la carrera, causando así un perjuicio no solo al Estado venezolano, sino también a los, en este caso, a quienes participan de esta distracción pública. Pues se trastocó la integridad de la competencia. La actividad irregular de ambos implicados fue registrada por una Cámara del Complejo y de esta forma fue descubierta. En tal sentido, el día martes, 6 de octubre, luego de conocida la denuncia, la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, con competencia nacional plena, adscrita a la Dirección General contra la Corrupción, por eso decía que era un delito también vinculado al tema de la corrupción, en tanto el Instituto Nacional de Hipódromo es un ente adscrito al Estado venezolano, presentó al Tribunal Octavo en funciones de control del área metropolitana de Caracas a los dos implicados, precalificando los delitos de corrupción agravada, estafa agravada y agavillamiento. El mencionado juzgado acordó la calificación jurídica solicitada por el Ministerio Público y dictó medidas deprivativas de libertad para ambos sujetos. La investigación obviamente continúa, pudieran haber otros implicados en este hecho que como dije inicialmente tiene un sentido referencial porque pudiéramos proyectar de que esto pudiese ocurrir o no, pero son conjunturas lógicas dentro de una proyección de una investigación penal en eventos similares y no se descarta que aparte de estos dos detenidos pudiesen haber otros cómplices e implicados. Es destacar que se presume que estas prácticas se han realizado antes, lo que pasa que no había la oportunidad o no se tuvo la oportunidad, como en este caso, de que unas cámaras captasen todo lo ocurrido, por lo que el Ministerio Público se encuentra investigando si hay otros implicados en la alteración de las condiciones de las carreras para obtener beneficios a través de las apuestas correspondientes. Este caso marca, por lo ya dicho, un precedente importante que busca garantizar la integridad, en este caso, del juego de 5 y 6 en nuestro país. Y las personas que van al hipódromo, en este caso, a participar de lo que implica allí el desarrollo de estas actividades y de estas competencias. Tal como lo dije, igualmente queremos destacar otro caso importante que forma parte de las acciones destinadas a desmantelar bandas dedicadas a la delincuencia organizada en zonas de extracción de oro. En este sentido, el pasado 29 de septiembre, tras investigaciones de campo y análisis telefónicos realizados por funcionarios del 6 CPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se practicó la aprehensión en un pata, Estado Bolívar, de 18 ciudadanos que conforman una banda delictiva liderada por Ronald Ignacio Valdeón Borrero, alias El Negro, dedicada a la extorsión de comerciantes, hurto y robo de viviendas y también de robo de vehículos automotores que además utilizaba a menores de edad para delinquir. Caso bien importante, repito, de desmantelamiento de una banda organizada. Igualmente se incautaron cinco teléfonos celulares, una pistola marca GLOB calibre 9 milímetros que se encuentra solicitada por el delito de robo de vehículos en Carabobo, realizado en fecha 17 de 2015 y perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana. Un fusil modelo RF-15 calibre 7.65 milímetros Un fusil modelo M16 calibre 5.56 milímetros Dos cargadores de fusil, dos cargadores de pistola GLOB así como numerosas municiones para ambas armas. A esta banda de delincuentes donde destaco que hay 13 detenidos mayores de edad se le imputaron los delitos de tráfico ilícito de armas de guerra asociación para delinquir uso de adolescentes para delinquir y resistencia a la autoridad. A los otros detenidos entre 15 y 17 años según la ley penal vigente se le imputaron los delitos de asociación para delinquir y posesión de armas de guerra todos estos sujetos quedaron privados de libertad. Y ya para terminar un tema de derechos humanos muy, digamos, en la dedicación permanente de este Ministerio Público más ahora en época de pandemia quiero destacar el trabajo que nuestra institución junto al Poder Judicial y la Defensa Pública han venido realizando en materia de decoentrenamiento de los centros de detención. Quiero recordar que en el mes de octubre del año 2019 se instaló una mesa de alto nivel con el objetivo de diseñar estrategias para atender las problemáticas de hacinamiento en los centros de detención preventiva comúnmente conocidos como estaciones de policía de las distintas, vamos a decir, cuerpos de seguridad del Estado en territorio nacional así como en los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana. Quiero recordar que en esa mesa de trabajo junto con nosotros acá en la sede del Ministerio Público participaron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia doctor Michael Moreno el defensor del pueblo Alfredo Ruiz el ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López la ministra del Poder Popular para el Sistema Penitenciario de la época Iris Barrera y también estuvieron presentes las máximas autoridades los jefes del SEBIN del 6CPC el viceministro del Sistema Integrado de Policía junto a representantes de la Policía Nacional Bolivariana la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Defensa Pública quiero destacar ahora este importante avance a partir de esa fecha como receptado de esa reunión se han venido realizando desde octubre del año pasado planes de decongestionamiento de causas en los que se han obtenido los siguientes avances a escala nacional se han celebrado 5.442 audiencias en las que se han obtenido 1.411 pases a juicio el derecho a un juicio justo el derecho al debido proceso son derechos humanos inherentes a la persona humana establecidos en el título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela igualmente se han dado 4.122 admisiones de hecho se han obtenido 3.704 sentencias condenatorias bien importante este dato se han otorgado 4.045 medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad y 831 libertades plenas se han dado 146 suspensiones condicionales de la ejecución de la pena y 22 medidas humanitarias vinculadas a estas 22 medidas humanitarias a personas con afectaciones de salud igualmente se han producido 58 sobreseguimientos bien importante en tal sentido entonces donde la cifra base son las 5.442 audiencias donde se han obtenido 1.411 pases a juicio de esta manera el Ministerio Público como garante de la acción penal pero también la defensa de la justicia y derechos humanos da un paso adelante en favor de este tema también vinculado a los derechos humanos muchas gracias gracias